Estas son las consignas que vamos a estar replicando. Son dos diferentes festas. Van hasta adelante las familias, después van las mujeres, y en el tercer contingente salen los hombres. O familias con hombres. O familias con hombres. Para que nos veamos incluso un poquito más, nos podemos acomodar de cuatro, de cinco, hacia atrás. ¿Sale? Les están entregando una lista con las consignas y las canciones que iremos diciendo a lo largo de la marcha. Les vamos a pedir un favor por seguridad. Vamos a delimitar los contingentes con cinta para evitar cualquier situación. Entonces les pedimos que nada más estemos dentro de las cintas perimetrales. Entonces invitamos acá adelante a las familias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook, lo mismo que en www.noticiaspb.com El mismo domingo, este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya cubrimos la primera manifestación que partió de El Malecón hacia Lázaro Cárdenas. Ahora nos encontramos con otro colectivo que organizó una marcha que estará partiendo a las cinco de la tarde, según lo programado, hasta el monumento a la mujer, que muchos no saben, pero que se encuentra en la parte del libramiento de Francisco Villa y de Francisco Medina. Asensio, ¿me muestras tu mensaje? ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Vamos a pedirles que nos enseñen las cruces. ¿Podrían ponerse para tomarse una foto con las cruces? Gracias. Están empezando a organizarse las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Vamos a tomarnos con la fotografía. Gracias. ¿Podrías mostrarme tu... ¿Le pueden ayudar para que se vea extendida? ¿Le pueden ayudar para que se vea extendida? Gracias. Gracias, muy amables. ¿Cómo estás? Me da un saludarte, estamos en vivo a través de Noticias PB. ¿Nos recuerdas tu nombre? Soy Ivana Tobar del proyecto Mujeres Diversas, Mujeres Iguales y estamos acompañando a las familias víctimas de feminicidio en esta marcha que organizamos como la Red 8M de Vallarta. El objetivo. Abajo el patriarcado. El objetivo. Tirar el patriarcado y recordar, conmemorar a cada una de las mujeres que han sido asesinadas en Puerto Vallarta. Hay algunos casos que no han sido resueltos siquiera. Y hay mujeres que todavía no son identificadas, pero vamos a seguir marchando y buscando respuestas, esclarecer qué fue lo que sucedió y responsabilizar a los gobiernos que se vieron involucrados en esto. Muy bien, muchísimas gracias. Ya se están organizando para salir en esta marcha. Hola. Hola. Va a partir hacia este punto que es el libramiento y la avenida de ingreso. Es un nutrido contingente como el que hubo hace un par de horas en el inicio del malecón de Puerto Vallarta. A ver, agárrenla bien. Justicia para todas, ni una más, porque tenemos memoria y no olvidamos. Colectivo Morelos, Colectivo Mujeres Puerto Vallarta, Familias Unidas contra los Feminicidios en Jalisco. Es también un nutrido grupo de mujeres las que están iniciando esta manifestación pacífica, como la primera. vamos a salir de norte a sur. Alexia, Iris, Daniela, Lupita, Liliana. Gracias a la gente que nos está siguiendo a través de noticiaspb.com, noticiaspb.nayarit.com. Facha importante, el marco del Día Internacional de la Mujer. Facha importante, el marco del Día Internacional de la Mujer. También hace su pasada. Eso también hay que decirlo. Por eso, yo hago el mejor, dice de las organizaciones, y hay que tengan el mando de las clases seguras para mujeres cuando son de los que están matizadas, y un lugar que no puede. Están en los preparativos a minutos de que inicie ya esta marcha, esta manifestación hasta el libramiento y Francisco Villa en lo que es el Monumento a la Mujer. Gracias, hay muchas mujeres que están apoyando este movimiento, las cuales se están expresando en apoyo en esta transmisión de Noticias PB y de Noticias PB Nayarit. Vamos a acercarnos rápidamente para leer otras pancartas. Amiga, extiende tu cartulina, por favor. Gracias, si salieron, si salieron. Gracias, si salieron. Gracias, si salieron. Ponte así de frente Y enséñame tu mano Pero ponla de frente Adelante, ponla adelante Adelante de ti, ándale Gracias Están a punto de salir del crucero De Sam's Están a punto de salir del crucero Las vamos a acompañar en todo este recorrido Sobre la avenida Francisco Medina Asensio De norte a sur Yo hice del libramiento hacia Sam's A un paso moderado 40 minutos Ahorita va a ser un poco más Creo que es un contingente mayor No sé, no me gustaría cuantificar el número de personas No lo hice en la pasada transmisión Yo creo que no importa cuántas mujeres estén apoyando Creo que no se trata de una competencia Ni de cuantificar Es simplemente El apoyo a las mujeres No importa si es una Si son dos, si son cien Si son doscientas Fecha importante Fecha conmemorial El Día Internacional de la Mujer Así es Las familias unidas contra los homicidios Muertes violentas y desaparecidas Se una Y se suma a esta lucha A esta lucha para recordarlas a ellas Que fueron privadas de su libertad Que fueron privadas Que fueron calladas A causas De violencia machista La lucha no debe de descansar No debe de cejarse Siempre hay que tenerla presente En la memoria histórica Así es Aunque ya no están con nosotros físicamente Siempre deben de estar Siempre deben de estar Siempre tienen que estar Siempre tienen que estar presentes No importa cuánta gente participe Eso es lo de menos Lo importante es no dejar pasar Este tipo de situaciones Así es Siempre debemos De aprovechar cada instante Cada momento Para recordarlas a ellas Se las debemos Gracias Muy amable Mucha gente consciente De lo que se vive En esta jornada En el Día Internacional De la Mujer Hashtag Justicia Para una justicia para todas El hashtag Ni una más Alexia Iris Daniela Lupita Y Liliana Porque tenemos memoria Y no olvidamos Muchas jovencitas Pásate Pásate ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien 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 Muy bien Seguramente habrá algunas consignas Hay que destacar también El apoyo que brinda La Subdirección de Tránsito Municipal Para el desenvolvimiento De esta marcha Que tendrá lugar De la salida del crucero De Samps Aquí en el ingreso Siliano Sánchez Por toda la avenida Francisco Medina Hasta el monumento A la mujer En la esquina de Libramiento Y Francisco Villa En unos momentos más Va a iniciar Ya todo Organizado Vamos a tener condición física Para esta caminata Bajo los rayos del sol Ahí tuvieron Ahí tuvieron Las actividades ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Un gusto de saludarte ¿Cómo lo que andas por acá? Sí ¿Hasta el perrito? Hasta el perrito vino Vente vení Qué gusto Paula Igualmente Sí, de ahí se hicieron varios eventos todavía Ahí se quedaron ¿Qué hubieran esperado más? ¿Qué hubieran juntado? El perrito se quedó medio distanciado Me estaba diciendo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero el depósito Yo creo que Esa es falta Sí, sí Definitivamente Estamos muy comunes Para allá Déjame tomar esa foto De allá Sí 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 La violencia patriarcal 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 Inicia en este momento Esta marcha pacífica En el día internacional de la mujer Van a abarcar todo este carril Central Bajo la coordinación Y cuidado de los elementos de tránsito municipal Inicia oficialmente Para la gente que está transitando De norte a sur Un poquito de paciencia Pero no se detiene el tráfico totalmente Solamente parcial Porque habrá uno Libre Y otro ocupado por la gente Que estará llegando hasta el Libramiento La violencia patriarcal Ya no serán La violencia patriarcal Claro, la violencia patriarcal La violencia patriarcal Hago pausas porque con la mano izquierda Estoy transmitiendo Y con la derecha estoy tomando fotografías Y necesito cuidarme también de El tránsito vehicular No vaya a meterse algún Automovilista O cruzarme con un Peatón Les agradezco mucho el favor de su atención A través de Noticias PB y de Noticias PB Nayarit Me están preguntando cuánta gente Está participando, no sé Desconozco el número de gente Lo que sí les puedo decir Es que he nutrido Igual que el movimiento que Hubo a las 3 de la tarde Que salió del inicio del malecón A la altura del Restaurant De McDonald's Estaré teniendo un poco para adelantarme Y llegar hasta Está el monumento A la mujer Vamos a acercarnos para escuchar Lo que están Gritando Las consignas Y ahorita los alcanzo Y el más o menos Y ahorita los alcanzo Es que no lo hagan Y ahorita los alcanzo Siempre 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 Los más listas ¡América Latina Scuera Todo Feminista! Súbela, súbela, súbela Ahora tú, va, pon adelante, tu mano adelante Gracias Sube tu cartulina Gracias Despacito, despacito Ahí va, ahí va Gracias Ni de la iglesia, ni del Estado, ni del marido, ni del patrón Mío, solo mío Mi carco es mío, y solo mío, y solo la miebre desición Ni de la iglesia, ni del estado, ni del marido, ni del patrón Mi cuerpo es mío, y solo mío, y solo mío es la decisión. ¡Aleza! 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 Ahora hay que alcanzarlas. Hay apoyo de automovilistas de vallartenses. ¡Aleza! 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 Intienden, intienden, intienden los machistas, que América Latina será toda feminista. ¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! 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 ¡Vivas las vamos! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! ¡Viva las queremos! transmisión, déjenme guardar el celular de las fotos veme platicando sobre la marcha que te parece el movimiento que se está quitando te veo nerviosa pero feliz, contenta, complacida pues tú sabes que llevamos años haciendo esto y por un lado emociona ver que las mujeres responden pero por otro lado es triste ver que estas respuestas en el futuro las mujeres te padecen como si fuera algo ya natural, común, frecuente ese es el problema, que siempre hemos visto la violencia tan natural hasta que se empezó a desbordar a los niveles que hoy la tenemos ¿y la convocatoria que te parece? alguien que tiene años haciendo marchas en Vallarta pues la convocatoria es genial de hecho en el parque ya había varias personas esperando que por alguna condición no podían acompañarnos cuando están esperando en el punto de llegada entonces ¡Eres en la lucha! esta es la respuesta y más que la convocatoria que le dijo ¡Eres en la lucha! esta es el reclamo de las autoridades a las autoridades ¡Eres en la lucha! así es como lo tendremos que leer y no hay que cejar hasta lograrlo ¡Eres en la lucha! no, 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 porque este va a ser el inicio de muchas cosas que pueden hacer que vaya a cambiar ¡Eres en la lucha! muchísimas cosas que... ¡Eres en la lucha! el Estado empezaron a instrumentar a partir de la ley ¡Eres en la lucha! no, así... vamos a platicar con... ¡Eres en la lucha! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Por qué estás participando? porque creo que esto es... mañana puede ser un día significativo para México puede ser un movimiento más significativo desde el MeToo Movement Y si no estamos aquí haciendo algo, nunca van a cambiar las cosas y es hora de que las mujeres hablen. ¿Qué se siente cuando pasan los automovilistas que van escargando su apoyo con el plazo o que nos van enseñando su pulsera con algo distintivo, algo morado? La verdad es algo increíble porque en la mayoría de estos casos, tristemente, para las víctimas, yo soy una de ellas, el apoyo normalmente no es recibido, entonces eso nada más nos silencia. Entonces no queremos. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos a platicar con Chonita. ¿Cómo estás? Molesta. ¿Por qué molesta? Por la injusticia que se vive día a día con los luchadores. ¿Ya estuve aquí? Ya estuve. ¿Ya estuve? Estás aquí. Nos ponemos la permiso cada vez que pudimos llamar. Así es, ahorita estamos en el punto en el que ya estamos cerdos de lo que estamos viviendo día con día. No hacemos más que acelerar a luchar por nosotras o también por las que ya nosotras. ¿Qué le dices a las mujeres que no participan y de repente lo ven esto como algo que no vale la pena? Pues de cierta forma me da muchísima tristeza ya que a fin de cuentas en épocas pasadas mujeres lucharon por el voto, mujeres lucharon para que teniésemos la oportunidad de poder hablar. Entonces si nosotras no salimos a reclamar nuestros derechos, que lamentablemente no se están haciendo como se lo irían a hacer, entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Tu ropa, tu caracterización impacta, pero es algo real. Así es, simplemente lo que quise plasmar es la realidad que vivimos ya con ellas, las personas, las mujeres. Y creo que es lo peor que le podría pasar, lo menor que le podría pasar a una mujer. Creo que terminan peor, descuartizadas, lo de la última vez que sucedió con la chica, que literal dejaron sin pie. Entonces creo que que te pasen unos pequeños golpes, rasgaduras, creo que es lo mínimo que le puede pasar a una mujer al día de hoy. Te agradezco mucho. Gracias. ¡Esto, maestra! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Diputada, ¿cómo estás? Bien. ¿Su presencia aquí en este momento, a qué obedece? ¿Por qué? Bueno, me estoy uniendo a esta manifestación en contra de la violencia hacia las mujeres. ¿Qué hacer desde su espacio, desde su curul, algún granito de arena que podamos tener? Claro que sí, en el Palacio Legislativo, cada día este tema es permanente, es constante, puntos de acuerdo, exhortos, iniciativas, donde estamos denunciando la violencia y estamos pidiendo a la sociedad mexicana su sensibilidad para cambiar este estado de cosas. ¿Usted, Chino, ya al paro mañana? ¡Se va a caer! Al paro mañana, ya vemos, ya no está el gobierno cuadrado. ¿Va a trabajar usted? No va a trabajar. No, 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 no. En ese sentido, de pasión. Chonita, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Bien? Aquí, acompañando. Siempre presente, siempre activa, Chonita. Sí, pues yo siempre, siempre estuve peleando, peleando por las mujeres y ahora no sabemos en qué momento se cambió todo eso. Es tremendo. ¿Qué opinas? ¿Cómo se vive? ¿Cómo está la situación, la problemática? Yo creo que hasta que se ponga, o sea, los jueces, las instituciones que les corresponde esto, que se pongan las filas, que se pongan a trabajar, las leyes son buenas, pero que las se equipe. No hay otra. Hay que seguir en la lucha. No se deja nunca. Se va a lograr algo positivo. Gracias, Chonita. Gracias. Al contrario, justamente. ¿Por qué participar en este movimiento legal? Porque estamos muy preocupadas por las mujeres. No, sí, te creo. 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 Pues no se trata de marchar, se trata de que día a día nos hagamos más conscientes de nuestros derechos de nuestros derechos y también de que apoyemos a otras mujeres cuando sufren violación en contra de sus derechos. Y esto también es un movimiento de los hombres. Yo, sí, te creo. No pedimos más conscientes de los derechos. Yo, sí, te creo. 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 Tú conoces o tienes algún acercamiento de amistad o de familia que te diga algo de �� y hay una violencia que haya sido este tipo de violencia. Sí, sí, usamos más conscientes sobre la violencia también con las mujeres. Porque todas las mujeres. No, no, no. Aquí hay una función que es una actriz que es la que no es física, pero sí es psicológica y es nuestra interèsperativa. No, no, no. ¿Hay que ayudarle a esta gente o hay que dejarnos de la violencia? No, 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 no. Nada más con las mujeres, con la solidaridad de todos. Nosotros con la solidaridad de todas las personas que ven. También los jóvenes tienen que apoyar, tienen el que haber, hermanas, tienen madres, la sociedad necesita cambiar, esto es infinitivo. ¿A veces la mujer como esposa no ve el apoyo de su carácter? ¿A veces? No solamente como esposa, como... ¡Porque vivas las que vamos! ¡Vivas las que vamos! ¡Porque vivas las que vamos! ¡Porque vivas las que vamos! ¡Vivas las que vamos! ¡Porque vivas las que vamos! ¡Vivas las que vamos! ¡Porque vivas las que vamos! ¡Vivas las que vamos! ¡Viva, hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Tranquila, 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 hermana! ¡Hermana! ¡Aquí está tu manada! ¡Tranquila, hermana! ¡Aquí está tu manada! Hola, ¿cómo estás? ¿Madre de la familia? Sí, una pregunta. ¿Tú fomentas todo esto en tus hijos, en tus hijas, en tus pernos? Sí, claro que sí. ¿De qué manera lo haces? Platicando con mis hijas sobre la igualdad entre el hombre y la mujer y enseñándoles a respetarse y a respetar a los demás. Valores. Valores. La familia. La familia. Seguimos en la lucha. Muchísimas gracias. Seguimos en la lucha. Se escucha. Se escucha. Se escucha. Varios conceptos interesantes, los que hemos escuchado, tanto de madres de familia, de jóvenes, de activistas, de gente que está metida en la política, no dejar este paso de lucha y de igualdad para respetar a los hombres, de los valores, de la educación, la cultura. Un saludo a Erika, a María Padilla, el apoyo está en la casa, a Carmen, a Pollo Gómez, vamos a rebasar. Pollo Gómez, ¿qué significa ese? Rebaso, 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 rebaso. Dile la especie a mí del Estado, ni del marido, ni del patrón. Mi cuerpo es mío y solo mío y solo mío es la decisión. Hacen esta valla con un mistón precautorio, el color amarillo, para que no ingrese a ningún hombre. Este movimiento, dicen, es de las mujeres y se nos ha permitido la cobertura desde el principio, ya que se definió que hacia adelante irían las mujeres familiares víctimas de personas que han sufrido violencia y más atrás los demás grupos vulnerables de quienes han sufrido alguna vejación. Saludo a Janet, a María Elena, apoyo a todas las mujeres, a Juan Ramón López Rodríguez, viva a todas las mujeres, toda mi admiración y respeto. Todo este carril central vamos a la altura de Venecian, cerca de la isla. El carril derecho sí tiene circulación de sur a norte, los dos carriles, solamente el central de norte a sur no y lleva la guardia de un elemento de tránsito municipal, la PT 250, para resguardar la seguridad. Yo me adelanto un poquito para seguir tomando. Turistas también observando, algunos han estado tomando video, haciéndose misiones de amigos a través de Facebook. Han pasado varios automovilistas también tocando el claxon, apoyando a las mujeres en general. 8 de marzo, falta el 9, el paro nacional, algunos grupos no van a participar como tal, va a ser a nivel individual, pero otros grupos como Vallarta Fem sí estará participando como tal. Meño, patrón, le faltó el dron para que se vea bien, graba del otro lado, Miguel Ángel del Toro, eso, hermosas. Hay un dron, no sé quién lo trae, pero había un dron. Hay mucha tranquilidad, es una marcha pacífica, es una protesta pacífica. Estamos iniciando el ascenso del puente vehicular del Piquillal. Ahora para Navidad, ahora en Navidad vamos a pedir el dron para manejarlo y tener una vista aérea. A ver si se aprecia ahí, tú dime, este es un dron manual, mi mano volando. ¡Ni una más! Voy a aprovechar aquí para tomar una foto para que se vea la amplitud. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ahí está! ¡Ya salió! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Nada que te vas a adelantar! ¡Camina, camina, camina, mijito! Me dice nuestra directora de noticias, bebé. Le dije voy a tomar camión, me dice no, camina. ¿Quién dice? Lorena Moguel. Vamos a leer algunos mensajes. Están apoyando desde Cabo Corrientes, Sandra, Esther Vásquez. Espero que se sepan comportar, dice Karina Altamirano, y no sean como las de la Ciudad de México. No tengo reportes, no he monitoreado. Es la violencia que ella ve. Si alguien puede informar cómo les está yendo allá. Inmulidad para mi asesino. A las mujeres, hay mujeres de Puerto Vallarta que se trasladaron a la Ciudad de México. Es la violación. para para manifestarse e participar en este movimiento, por el periodo internacional de LosTwo. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía. El Estado opresor es un macho violado. Esperemos que no vayan encapuchados, no creo Karina. El violador eres tú, ni donde estaba ni como decía, y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía, y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como decía. El violador eres tú. El violador eres tú. Ni una más, ni una más, ni una más, ni una más. Ni una más, ni una más. Ni una más, ni una más, ni una más. Seguimos en la lucha. ¡Mujer, escucha! Ni una más, ni una más, ni una más. Ni una más. Ni una más. Yo sí te creo, yo sí te creo, yo sí te creo, yo sí te creo. Ni una más, ni una más, ni una más, ni una más. Ni una más, ni una más. Sonido cocoloco Álvarez Nicolás, nos faltan 43 Claro que no se nos olvide Miguel Ángel del Toro Compa, graba a otras mujeres No solo a las que están al comienzo Pues ya se entrevisté compa, no te diste cuenta Magdalena, gracias a todas las que por miedo Por opresión o por ya no poder tener voz No pueden hacerse escuchar Sí compa, he estado tomando a más E incluso entrevistando Vamos a entrevistar a más Una vez que lleguemos El libramiento al monumento a la mujer Alicia Que se ve el tamaño del contingente Me subo el camellón y ahí se ve todo el contingente Desde Líos del Palmar hasta el ingreso Viva las queremos Es el contingente que se ve en este momento Viva las queremos Porque viva se las llevaron 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 Viva las queremos El Estado ofresor es un macho violador El Estado es un macho violador, el Estado es un macho violador. ¡Mujeres, escucha! ¡Seguimos en la lucha! Te estoy viendo, te estoy viendo, brinca, brinca, brinca. Maestra, ¿cómo estás? Estás en vivo, estás en vivo. ¡Alerta! 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 ¡Alerta No sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. ¡Esa es tu lucha! 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 ¡Vivas las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las llevaron! ¡Ni más las queremos! ¡Ni una más! 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 ¡Escucha! ¡Seguimos en la lucha! Martín, ya viste cómo está el contingente. Ahorita lo vas a ver en cuanto lleguemos. Sigue grabando, pero las mujeres de fondo. Carmen Ramos está viendo el video también. ¡Seguimos en la lucha! ¡Seguimos en la lucha! Ahí les va pues. Aquí voy a quedar parado para que ven a todas las mujeres, ¿va? ¡Ni más las queremos! ¡Ni más las queremos! ¡Ni una más! 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 No sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! A Lucha Feminista por América Latina y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas que América Latina serán todas feministas. ¡Llide, y tiemblen, y tiemblen los machistas por América Latina! ¡Ustedes muñan, seguimos en la lucha! ¡Van a volver! 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 Alma ha sido complacida. Como que no se me... no lo vi como mal idea. Yo como un chingo de chico en mi cuerpo, y yo me dejaba oscuro. Hola, hola, hola. La gente de la... la leche salió a... no, de los burritos. Salió a apoyar el movimiento. Pues ahora voy hasta atrás del contingente. Alma, Paticio... complacida. Esperé a que pasara toda la gente. Atrás de mi ya van las patrullas. Y ahora tengo que alcanzarlos. Pero lo hago con mucho cariño, con mucho profesionalismo. Esta es... la parte final del contingente. Vamos a rebasar por el lado izquierdo. Hay padres de familia apoyando a sus esposas, acompañándolas. Y también... con sus hijos, con sus pequeños. Muy activa toda la semana. Muy activa toda la semana. Sí, algo. ¿Estás cansada? No, no. Es una lucha que nunca... ¿Por qué no se cansa en esta lucha? ¿Por qué no nos cansamos? Porque luchamos por las que ya no están y por las que vienen. ¿Hoy termina ya esta jornada con la marcha de hoy? Bueno... Dentro de lo que es la semana de... Dentro de lo que es la semana, mañana, pues, va a haber una actividad del 9, donde estamos invitando a las mujeres que quieran construir, tejer y compartir. Vamos a estar uniéndonos para reestructurarnos. Muy bien. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Me quiero dar un calambre en la pierna izquierda. En lo que es la pantorrilla. Muchas gracias, Mau. Dios te bendiga. Y le guarde por su excelente trabajo. Silvia Villanueva, Emma Noriega, gracias a Bex y Balcovinos. Ya estamos en Plaza Caracol. Ya falta poco. Falta menos. Creo que me sale un callo también. ¡Ah! Me salas tomando. ¡Mujer Consciente se une al contingente! 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 ¡Ni una más, ni una asesinada más! ¡Ni una más, ni una asesinada más! ¡Ni una más, ni una asesinada más! ¿Cansada? Algo, algo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Naciente grupo 8M Vallarta. Así es. Orgullosa. Orgullosa de que empezó por una reunión de ver de cómo podemos concientizar a las mujeres y a los gobiernos para poder pues trabajar más en conjunto. Sobre todo ahorita hoy apoyando a las familias de los varios feminicidios que ha habido en Puerto Vallarta. Y la gente, la participación, ¿cómo la ves? Entusiasta. Además de que el automovilista viene apoyando con sonido de claxons, apoyos, transmitiendo. Muy orgullosa de que la población haya respondido, que las mujeres hayan respondido, que las familias, pero también esos hombres que nos acompañan en la parte de atrás, que hayan venido a acompañarnos a esta lucha, a esta manifestación, a esta marcha que estamos haciendo el día de hoy. Yo además de la cobertura y como medio de comunicación, vengo como padre, vengo como esposo, vengo como ciudadano, como ser humano. Mi reconocimiento y mi entero respeto para las mujeres. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, hermano. Estamos a la orden, ¿eh? Sí. Gracias. Amiga, hermana, aquí está tu manada. 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 Se ve, se escucha, seguimos en la lucha. Se ve, se escucha, seguimos en la lucha. Amiga, ¿me regalas poquita agua? No para tomar. Seguimos en la lucha, si te pegas no te ama, si te pegas no te ama, si te pegas no te ama, si te pegas no te ama. Seguimos en la lucha, si te pegas no te ama, si te pegas no te ama, si te pegas no te ama. Saludos a Yolanda Trejo, Eduardo Adrián Rivas, Adriana Martínez, se está viendo el video. Ya falta poquito, ya falta poquito, estamos llegando a las palmas. Les recuerdo que solamente llegaremos hasta el monumento a la mujer aquí en el libramiento. Una más, una más, una más, una más, una más. Adriana María Sandoval, gracias chicas por apoyarse y por apoyar. No hay de otra, no hay de otra. Ahí está Iván Suárez, de Televisa. Los dos milagros, no hay de otra. Estamos llegando azur, de Televisa. Este buen amigo colega, no todos los medios se están cubriendo, eh. Los domingos no trabajan. Nosotros en Noticias PB, Noticias PB, Mayarita, hasta días testigos. ¡Viva la queremos! ¡Viva la nación! ¡Esta es su lucha! ¡Esa es su lucha! ¡Esta es su lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Esa es su lucha! Esta es tu lucha, esta es tu lucha, esta es tu lucha, esta es tu lucha, esta es tu lucha. En un momento a la mujer, ahí dejé mi coche, entonces dejé mi coche y me fui caminando. Esta es tu lucha, Sam's y de Sam's me regreso y a las 3 del inicio del malecón me la venté hasta la presidencia municipal y de ahí yo regreso para recuperar el coche. Y luego en la mañana se estuvo con teles y en la cobertura de la calza rosa de Tupor, ya, ya molido, y nadie me ha ofrecido agua, que gachos. Saludos a Esteban Bailón. ¡Señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Chale, 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 chale. ¡Vivas las queremos! ¡Vivas a las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! Dice Adriana, que le ofrezcan agua a este pobre muchacho. ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Yo sí te creo! ¡Jos y te creo! El motociclista que con el motor apoya este movimiento ¡Viva las queremos! ¡Viva las Naciones! ¡Viva las queremos! ¡Viva las queremos! ¡Viva las queremos! ¡Viva las Naciones! ¡Viva las Naciones! ¡Viva las Naciones! ¡Viva las Naciones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mujer hermana, si se pega no se ama! ¡Gracias! 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 Adelante de la patrulla va una pareja de mujeres y más adelante se observa otra patrulla en donde será el lugar en el que lleguen las mujeres que están protestando de las cuales salieron de Sams. ¡Gracias! 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 Hasta allá van a llegar. No es que vayan a hacer otra marcha. Con esta termina la segunda del día. Y el mitin del grupo 8M Vallarta. Ya estamos llegando. Y yo bofeado. ¡Gracias! 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 ¡Y una más! ¡Y una más! ¡Y una más! ¡Y una más! Ya llegamos. Finalmente llegamos. Voy a adelantar para recibir a este contingente numeroso. Sumo tres cuáles de allá. ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor! ¡Señora! ¡No seas diferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor! ¡Señora! ¡No seas diferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor! ¡Señora! ¡No seas diferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No seas diferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡No seas diferente! ¡No seas diferente! ¡No seas diferente! ¡No seas diferente! ¡Por ellas! No más miedo, no más miedo, no más miedo. ¿Paso? El Estado aggressor es un macho violador. El Estado aggressor es un macho violador. ¿Señor, señora, no sean diferentes? ¡Viva, señora, no sean diferentes! 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 somos mujeres de diferentes profesiones, orígenes, historias pero todas tenemos en común fuimos violentadas en algún momento y salimos de ese ciclo por eso acompañamos a las familias de estas mujeres porque sabemos que se puede salir y por eso invitamos a las mujeres a salir del ciclo de la violencia la red está conformada por Colectivo MAM ¿dónde está? pasa, pasa para acá pasa para acá Moni, Moni, Moni Círculo de Estudios Feministas también conforma la red ¿alguien ha visto a Moni? Casa Colectiva La Gata Foro Café ¿alguien la ha visto? la red de mujeres artistas de Vallarta ¿dónde están? estas maravillosas artistas que hicieron los carteles las mantas, las manitas Colectivo Mujeres Puerto Vallarta ¿dónde están? y Claren Sandra, a ver, ponte un poquito más para allá es que como hay muchos celulares la interferencia somos las organizaciones que conformamos la red y a partir de ahí creamos una agenda para las mujeres una agenda que nos enseñe derechos que nos ayude a cuidarnos que nos deja que nos conozca que nos incluya que nos permita sentirnos seguras en el día en la noche en la casa en la oficina en el espacio en el que estemos porque ese es nuestro derecho y así juntas podemos exigir a la autoridad la responsabilidad que tiene de brindarnos una ciudad segura juntas tenemos fuerza porque se escucha nuestra voz juntas podemos presionar para que las autoridades cumplan la responsabilidad de generar políticas públicas para que nos cuide hoy es un día histórico para Vallarta las mujeres salimos a las calles porque estamos hartas de vivir con miedo hoy es un día histórico para Vallarta porque las mujeres que salimos a las calles decidimos dejar el miedo hoy hoy Vallarta tendrá que escuchar a sus mujeres tendrá que cuidar a sus mujeres porque ya salimos a las calles ya vieron que la fuerza y el poder de la mujer cuando nos unimos es imparable y si el patriarcado no se va a caer lo vamos a tumbar arriba el feminismo que va a vencer que va a vencer arriba el feminismo que va a vencer que va a vencer las mujeres sabemos que lo privado es público y lo público es político y las organizaciones que conformamos esta red tenemos una serie de posicionamientos para nosotras y sobre todo para las autoridades y sabemos que a partir de esta fecha se van a poner a trabajar ahora si en serio se van a poner a trabajar porque ya no vamos a permitir que nos sigan viendo la cara yo no la voy a dejar ustedes sí cada una de las organizaciones leerá que es de su feminismo que es lo que pedimos para vallarte volvemos en看到 a la cara y de su de su atención a la se van a meter a la que a entren podemos que a las mujeres feministas, antipatriarcales, anticapitalistas y anticolonialistas de México y el mundo. La dominación de las mujeres inició con la consideración de las mujeres como propiedad de los hombres, lo que se articuló con la división sexual del trabajo. Se fortaleció con el pensamiento religioso, que fue creando la idea de ver a la mujer como el complemento del hombre, como algo secundario. A las mujeres se nos negó la facultad de ser seres sintientes, pensantes y existentes. Por lo tanto, también se nos negó la capacidad de participar en el espacio público. Por ello, nos negaron la entrada a las escuelas, a las asambleas políticas, a las actividades físicas y económicas. La consolidación de este sistema de creencias se refuerza con el surgimiento del Estado, Ese ente complejo, omnipresente y omnipotente, utilizó sus componentes institucionales, militares, jurídicos y constitucionales, no sólo para reproducir, sino para intensificar la exclusión, la explotación y la dominación de los hombres sobre las mujeres. Esas múltiples violencias sostenidas por el Estado patriarcal se han intensificado con el capitalismo que ha visto a la mujer como ojos y brazos para la producción de mercancía, como piernas que sostienen a los hombres obreros y como un vientre para atraer más obreros a la fábrica. Actualmente, el patriarcado capitalista, a través de las instituciones supranacionales y las corporaciones, ha profundizado de maneras brutales la guerra contra los territorios cuerpos de las mujeres y de la madre tierra. Ante esto, las feministas antipartidistas, desde nuestra mirada anticapitalista, antirracista, antifascista, antipatriarcal y antiextractivista, tomamos las calles este 8 de marzo alzando la voz para expresar nuestro hartazgo por la violencia y la guerra, por el poder, la impunidad, el crimen organizado, el discurso paternalista y discriminatorio del presidente hacia nuestras luchas. Denunciamos al gobierno federal y local por su estrategia de seguridad que profundiza la militarización con la Guardia Nacional y que nos vulnera y condiciona nuestro vivir por medio del miedo, porque siempre en las guerras los cuerpos de las mujeres son botín, territorio de conquista, y no queremos ni estamos dispuestas a hacer ni lo uno ni lo otro. Denunciamos la justicia patriarcal que promueve una cruel revictimización de las que se atreven a denunciar, y que permite que los asesinos vivan impunemente. Nosotras no olvidamos ni perdonamos los 10 feminicidios que ocurren en este país diariamente, ni las 9 mujeres desaparecidas cada día solo en la Ciudad de México. Y seguiremos luchando por todas las compañeras asesinadas, por todas las madres, hijas, hermanas, familiares, amigas, compañeras de las mujeres a las que se les ha arrebatado la vida. Seguiremos nombrándolas, recordándolas, cubriendo las calles con sus cruces y sus rostros, rostros que nos miran todavía desde lejos exigiendo justicia, y que deberían estar aquí ahora, con nosotras, a nuestro lado, porque no debieron morir, porque ninguna debió morir, porque ninguna más debe morir asesinada. Luchamos contra eso, y seguimos declarando el feminicidio como emergencia nacional. No daremos ni un paso atrás por las que ya no están, pero también por nosotras, por las niñas y por las generaciones que vienen, que no merecen un mundo de muerte. En cumplimiento al acuerdo contraído en el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan en territorio zapatista, hoy portamos un moño negro en señal de dolor por las mujeres que la violencia patriarcal nos ha arrebatado. Con ello les decimos que no están solas, que nos hacen falta, que las extrañamos, que no las olvidamos, que las necesitamos. Afirmamos y reivindicamos nuestro caminar como feministas en función de los siete principios del mandar obedeciendo. La construcción de un movimiento feminista que mantenga su presencia en las calles como hoy y mañana, que se multiplique en todos los espacios y en todas las trincheras. Un feminismo que sea capaz de producir nuevas narrativas, las nuestras, que rompan el consenso patriarcal, que nos mantiene en situación de desventaja y que nos confronta entre nosotras. Nuestro compromiso es con el tejido de nuevas relaciones entre nosotras y con los demás seres que componen la red de la vida, porque por ella, por la vida, es que luchamos. Mañana 9 de marzo, nosotras paramos para organizarnos. Nos hemos autoconvocado para seguir organizando la lucha contra la precarización de nuestras vidas, contra la violencia político-sexual y contra todas las formas en que buscan callarnos, desmovilizarnos y dividirnos. Queremos articularnos para seguir construyendo formas éticas y políticas que nos permitan encontrarnos y construir lo común. Ni un feminicidio más, ni una desaparecida más. Muere el patriarcado, muere el capitalismo. ¡Vivas nos queremos! Fuerte de Vallarta, Jalisco, Círculo de Estudios y Autoconciencias Feministas. Compañeras, qué gusto que nos hemos autoconvocado el día de hoy aquí. Tenemos un tendedero informativo de aquel lado y también va a haber ahorita una actividad que se llama Pañuelos de Plegarias. Todas están invitadas a hacer un pañuelo con alguna intención hermosa, potente, que ustedes tengan, para después colgarlo y que el viento permita que esa intención se haga realidad. Invitadas todas a pasar aquella área de este bautizado por nosotras, Parque de las Mujeres. Gracias. En el marco del 8 de marzo, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEN México-Porto Vallarta, nos pronunciamos en contra de la violencia hacia las mujeres en nuestro país, en Jalisco y en Vallarta. Y nos sumamos a los paros internacionales de mujeres del 8M y 9M. Hoy, en nuestro país, a pesar de contar con leyes que protegen el derecho a la vida libre de violencia, con políticas, con políticas, programas e instituciones que buscan atender el problema, la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, sigue siendo una gran deuda pendiente del Estado mexicano, del gobierno de Jalisco y del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Las mujeres mexicanas hemos salido este 8 de marzo a las calles a manifestarnos contra la inseguridad que vivimos día a día y a exigir que no existan más feminicidios como el de Daniela, Iris, Lupita, Liliana, Analei, Ingrid, Fátima, Leslie y cientos de casos que siguen pendientes a lo largo y ancho del país. Las familias no han podido acceder a la justicia en razón a la indolencia de las autoridades. Exigimos, por lo tanto, un cambio de cultura en el que se erradique la creencia de que las mujeres pueden ser tomadas, usadas y desechadas como si no tuviéramos valor. Reprobamos, asimismo, la violencia institucional que ejerce al negarle a las mujeres el acceso a la interrupción de un embarazo en condiciones seguras, debida información y sin riesgo de ser criminalizadas. Exigimos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por lo anterior, hemos decidido parar también este 9 de marzo en sororidad con todas las mujeres que han sido discriminadas, explotadas y que son víctimas de violencia. Y esto para mandar un mensaje claro y contundente. Si nosotras, nada en este mundo se mueve. Ante los escenarios de inseguridad que vivimos, hoy exigimos a las autoridades municipales y al gobierno del Estado terminen de instrumentar los mecanismos y políticas públicas necesarias para dar cumplimiento a la alerta de género que existe en nuestra ciudad. Las mujeres en Vallarta ya no queremos vivir con miedo. Las mujeres en Vallarta queremos espacios seguros. Las mujeres en Vallarta exigimos que las autoridades cumplan con la obligación de cuidarnos. Las mujeres en Vallarta nos estamos organizando, nos estamos tejiendo, nos estamos haciendo fuertes. Las mujeres en Vallarta ya no vamos a guardar silencio frente a las omisiones e indolencias de Dávalos, de los regidores, del fiscal, de la policía, del gobernador o cualquier otra autoridad estatal, municipal o federal. Las mujeres que estamos aquí ya no tenemos miedo. queremos un alto a la violencia machista y patriarcal. Si nos tocan a una, respondemos todas, si nos tocan a una, respondemos todas. ¡Gracias! 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 ¡Mujer, escucha! ¡Seguimos en la lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Seguimos en la lucha! Tenemos cuatro años, a ver si ahora sí ya, detenernos todo el día Vamos a estar ahí para platicar, para aprender nuestros derechos Aprender a cuidar, conocernos, confiarnos Saber quiénes somos, dónde estamos, qué nos duele y cómo podemos sanar Escucharnos, comer juntas, tejer Hacer estos maravillosos ojos de Dios, mandalas Lo que querramos, es nuestro día Están todas invitadas El próximo 12 de marzo a las 10 de la mañana Viene la diputada local, Sofía Porque quiere hablar con las mujeres de Vallarta Quiere escuchar qué necesitamos en el tema de las leyes locales Es invitación abierta En el salón de los múltiples de la UNIFT Quien quiera acompañarnos para hablar con ellos Hablar, pedir, exigirles Que las leyes de ser machistas O quien tenga trámite de divorcio y de custodia Se va a dar cuenta que son bien machistas las mujeres, ¿verdad? Ella es la responsable de que sean así Entonces vamos a hacer que empiecen a cambiar estos meses Entonces están cordialmente invitadas Todas a que nos acompañen el día de mañana Y el día jueves A estos eventos que continúen con la red En Facebook Red 8 de marzo Vallarta Quien se quiera sumar Estaremos subiendo a la agenda de todas las actividades Talleres, cursos Eventos que iremos teniendo A lo largo y ancho del municipio Para nosotros Tenemos que ser fuertes Muchas gracias por habernos acompañado Quien guste pasar A las actividades que tenemos Para el día de hoy Ya te vas